¿Qué es la ética que plantea Wikileaks? Sobre que la mejor información es la información robada. La pregunta sería si es mejor la información robada o la información chequeada y qué importancia le otorgás al chequeo de la información en tu trabajo que tuviste que hacer a la hora de desclasificar los cables. Y para Soledad Gallego Díaz, si en tu trabajo las consecuencias fue o si viste que alguna de las consecuencias sea que hacia adentro de los organismos públicos se están tomando otras precauciones a la hora de brindar información a la embajada. Sí, el primero del comentario es una aclaración. Yo no veo que haya una disyuntiva entre lo robado y lo chequeado. O sea, no importa cómo me llegue el material, lo tengo que verificar. Aquello que no verifique no lo puedo publicar. Y lo que no verifico no puedo jamás publicar y es esencial verificar para poder publicar. Entonces, te puedo contar, incluso lo conté en este mismo lugar, que como proceso yo debo tener unas 50 investigaciones en marcha. Todo el tiempo. Lo que pasa es que hay investigaciones que rápidamente lo verificás y publicás y hay otras que te podés pasar. Hay una que me pasé, sigue en marcha, tres años. Y sigo esperando la maldita verificación. O te puedo contar, el libro este de Siemens que va a salir ahora sale después de dos años y medio de investigación y después de un golpe de fortuna, que ya lo contaré alguna vez, me ocurre en Suiza que de repente una fuente se abre por un hecho totalmente fortuito y se empezaron a abrir las puertas una detrás de otra. Ahora, dicho eso, yendo al tema de Wikileaks, sí, hay un montón de información que yo no publiqué. Hay un caso específico que hay de una negociación supuestamente entre Argentina y Paraguay con donación de deuda. Y ahí, haciendo la publicación previa, hablé con el entonces vicepresidente, con el jefe de gabinete del entonces vicepresidente, con el entonces canciller argentino. Todo el mundo me lo negaba. Y ahí está el truco también de Wikileaks. Si vos tomás un solo cable, te lo puedo publicar. Si te tomo todos los cables sobre ese tema, el propio emisor de los cables, en los últimos, no era que se contradecía con los primeros, pero cambiaba el matiz y el eje de la conversación, que es lo que muchas veces se hace cuando uno no quiere reconocer un error. Yo te hablo que de repente el auto es blanco, y el auto es blanco, y le comunico a Washington que es blanco. Y de repente empiezo a contar, bueno, el auto en realidad tiene otras ventajas, y no sé qué. Y en el último cable termino hablando, bueno, el auto parece blanco, pero para ahí es rosa, porque en realidad no sé qué. Entonces, si te tomo todos los cables, más a eso, yo hablo con el vicepresidente, el canciller, el jefe, y todo lo que te conté recién, y todo el mundo me niega que sea blanco, o soy un delincuente y lo publico como que fue blanco, o no lo publico. Y como eso te puedo contar otras cosas, sí, pero... Perdón, antes de... Soledad, si me... No, solo una aclaración respecto a la información robada. Yo cité esa frase, que era la frase de un periodista, bastante provocativa, pero obviamente, como Hugo estoy de acuerdo, no hay oposición entre lo que es información robada y chequeada o no chequeada. Ahora sí, me parece que es un tema que es interesante para nuestra profesión, porque podemos suponer que la mayoría de las instituciones dan información que es cejada o conforme a sus intereses. Entonces, en ese sentido, la mejor información, sobre todo documental, es información filtrada o robada. Pero a la vez, como lo decía Carlos, la información filtrada puede ser manipulada también y conforme a intereses. Y ese es el problema que tenemos nosotros permanentemente cuando trabajamos a partir de fuentes. Sí, un breve comentario. De hecho, yo no venía con lo que decís, Juan. La inmensa mayoría de las veces que trabajamos y buscamos información sensible, y a vos, Soledad, te pasa siempre, lo mismo a vos, Carlos, es gente interesada que te lo da. Y te lo da solamente porque quiere cargarse a alguien. Son las viudas del poder, yo lo llamo así. Entonces, tenés, ¿por qué es que el robo del siglo sí se logró resolver? No fue por la estupenda investigación de la poli. La poli no tenía ni idea de dónde estaban parados. Ahora, lo que pasó fue que el jefe de la banda de Malandra le dijo a la mujer, vos aguantame, 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 vamos a salir adelante. Cuando salió adelante, hizo el robo, se fue con la rubia. Y la mujer despechada llamó 0600 poli y dijo, ustedes tienen que buscar un pirata pelado de bigotes. Entonces, o sea, es información mala vida. Y lo mismo pasa, como contaba ella, ¿sabes la cantidad de veces que la información te la da el mismo funcionario que después sale por televisión diciendo, es una vergüenza lo del diario de la Nación y esta información podrida? Te lo dan porque son secretarios de Estado que se quieren cargar al ministro y ser ministros ellos. Funcionarios de ministros de segunda o de tercera que quieren llegar a ser embajador, detestan al embajador que tienen en su embajada, en su destino, se lo quieren cargar para que le nombren a otro. Amantes, esposos, esposas, o sea, empresarios, ejecutivos que quieren correr de costado y golpear a una empresa para poder competir en la licitación sin esa empresa como competidora. O sea, la inmensa mayoría de las veces es información interesada. Y en definitiva, lo que tenés que lidiar vos es hasta dónde lo que te dan por interés y vos sospechás que puede llegar a ser, bueno, saco de carrera de esta licitación a esta empresa. Entonces, sí, sé que viene mala vida o sé que viene interesada, pero al mismo tiempo es relevante porque estoy mostrando cómo son unos piratas. En el caso Siemens, o sea, era una puja entre el grupo de Macri y Yabran contra el grupo de Siemens, contra el grupo de Bulgeroni. Eran tres piratas jugando al truco. Entonces, cuando Yabran tiraba información contra Siemens, Siemens le devolvía contra Macri. Y vos lo veías de afuera y decías, ¿qué son? O sea, es que hay una muy buena investigación o es que se están torpedeando por debajo de la línea de flotación. Y los periodistas lo que hacen es verificar y aprovechar. Sí, me parece muy interesante este tema que se ha planteado porque, como yo decía, la mayor parte de la... muchísima información se accede a ella por filtraciones, por filtraciones interesadas. Como decía Carlos, el Watergate, la garganta profunda, era un alto cargo del FBI que estaba despechado porque había sido... le habían nombrado un jefe cuando él creía que él era la persona indicada para ese cargo. Y es a partir de ese momento cuando él empieza a filtrar información. Eso le quita valor al Watergate, ninguno. Le quita valor al trabajo de los periodistas que recibían la información de la garganta profunda y ese funcionario despechado la comprobaban y la publicaban. No le quita ningún valor. Lo importante ahí, desde mi punto de vista, es, uno, la comprobación y, dos, saber si esa información es de interés público. Porque si el funcionario... Lo que antes comentaba Carlos, es de interés público. Si el funcionario lo que está pasando es información sobre la vida privada de su jefe, no tiene el menor interés público. Salvo que el jefe esté pregonando el contrario, ¿no? Pero vamos, que el jefe tenga o no tenga un amante, eso es un problema que le importa al jefe, a su mujer y a su amante. Salvo que sea miembro de la iglesia, no sé cuánto, y esté todo el día dando discurso. O fuera profumo. Claro, exactamente. O sea, o tengas un cargo de información, ¿no? Pero bueno, si no, es estrictamente particular, ¿no? Bueno, pero hay otros temas que no son... Lo fundamental es determinar qué es el interés público. Hay una definición de interés público del British Press Council que a mí me parece bastante interesante, que es bastante... La pueden encontrar ustedes en cualquier lado, tiene cinco puntos y tal. Yo creo que esa es una definición en la que podemos trabajar con ella, los profesionales, de una manera bastante cómoda. Y eso es lo que haría que una filtración sea publicable o no. El confirmarla, verificarla en otras fuentes y que el tema sea un tema que afecte al interés público. Serían las dos cosas. Me estoy refiriendo a la prensa seria, porque evidentemente eso no tiene nada que ver con la prensa amarilla, con la prensa rosa, con la prensa popular, que trabaja con otros parámetros completamente distintos, que es muy antigua, tan antigua como la prensa seria, pero que normalmente lo que ha estado es separada. El problema que hay ahora, yo creo, es que a través de Internet se está produciendo una mezcla excesiva entre lo que eran los medios clásicos de información seria, que la gente sabía, y lo que eran los medios de entretenimiento, que también la gente sabía. Toda la vida, el SAN o el BIL, han publicado informaciones sobre la vida privada de la gente, han publicado informaciones no chequeables, la gente compraba el BIL muchísimo, o la gente compraba, pero no necesariamente se creía lo que leía, ¿no? Mientras que si compraba el Frankfurt, el Alemán y Seidun, o si compraba el Guardian, por supuesto que eso que estaba allí tenía que haber sido comprobado y chequeado, ¿no? Yo creo que eso es... Buen corto. Buen corto. Buen corto.